Un nuevo documento librado por la CMA de Reino Unido revelaría las ideas de Microsoft respecto a la relación de Call of Duty y Sony. En el documento, los dueños de Xbox mencionaron que Sony es capaz de hacer su propia alternativa a Call of Duty en tan solo 10 años. Este periodo de tiempo es el que Microsoft le había ofrecido para mantener esta saga de videojuegos dentro de su ecosistema PlayStation. Sin embargo, Sony ha rechazado la oferta y continúa insistiendo en que la pérdida de Call of Duty sería un daño sin precedentes para PlayStation en caso de que Microsoft lo convirtiera en una exclusiva para Xbox. La batalla legal sobre la compra de Activision Bizarre continúa y se espera que la CMA dé su veredicto el próximo mes de abril.